La Bola de Dragón Ahora los signos vuelven a ser inequívocos. El mal ha regresado. Solo un guerrero elegido posee los poderes para derrotar a esta amenaza. No estoy preparado. Eres el único que puede hacerlo. Con esta Bola de Dragón podré vengarme de la Tierra. Hay que encontrar las Bolas de Dragón antes del eclipse. Vamos. Bien, pero iremos juntos. Guay. El año que viene comenzará la batalla por nuestro mundo. ¿Quién eres? ¡Va, viva! ¡Va! 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 ¡Vamos!